Pues nos encontramos en el colegio de la aldea porque comenzamos en este colegio, pero vamos a ir por cada colegio de San Bartolomé de Tirajana, hoy estamos en la aldea blanca, mañana estaremos en Juan Grande y así vamos a recorrer todo el municipio, los centros escolares, con los pequeños niños y niñas de 5 años. Clara Inés, la consejera de Educación, trae también una vez más este año la educación vial. Pero este año como novedad además, esa educación vial trae un circuito para hacer la parte práctica con los más pequeños, que significa que en este circuito que ahora mismo en este momento aquí en el colegio se está montando, de forma práctica los pequeños van a aprender cómo cruzar un paso de peatones, si hay un semáforo, una señalítica o cualquier señal que en el día a día pues le va a venir muy bien a la hora de practicar. Y hoy de forma pues eso complementaria, la policía local de San Bartolomé de Tirajana con la unidad canina va también a ayudar a esa parte práctica y cómo no también explicar a los más pequeños de San Bartolomé de Tirajana cómo se cuida a las mascotas, a nuestros animales y cómo no evitar el maltrato animal. ¡Suscríbete al canal!